Desde este fin de semana y hasta el 25 de abril, los 300 oficiales operativos que integran la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco fueron desplegados a los principales accesos carreteros, así como puntos turísticos de playa, montaña y religiosos con los que cuenta nuestro estado, con el fin de garantizar la seguridad de quienes aprovecharán estos 10 días sueto. Para el operativo también se contará con equipos tecnológicos y vehículos como 8 motobombas, 9 vehículos de rescate urbano, 5 embarcaciones, 4 jet skid y 4 cuatrimotos y un helicóptero. Cabe resaltar que también se contará con el apoyo de las aeronaves del gobierno del estado y de seguridad pública.